Señor consejero, esta mañana se ha conocido el informe de la Comisión Europea en el que se empeoran los resultados, las previsiones de crecimiento de nuestro país. Se establecen 1,7 por ciento. Y todo el mundo sabe y todos los economistas plantean que, a partir de por debajo del 2, es tremendamente difícil crear empleo, por no decir imposible. Además, sitúa el paro la Comisión Europea para el año 2016 en el conjunto del país en el 22,2 por ciento como previsión. Se advierte de un incumplimiento del déficit en el año 2015 y para el año 2016 en España. Y se prevé una deuda pública del 101,2 por ciento del PIB para el año 2015 y del 102,1 por ciento para el año 2016. Es decir, las previsiones se empeoran. Y se empeoran, además, en un contexto en el que, aunque tibiamente y tímidamente España está empezando a dar algunos signos, pero son signos, son fulguraciones más bien tibias y que no pueden llamar a engaño. Porque no hace mucho el Gobierno hacía alarde, precisamente, del crecimiento de las exportaciones de nuestro país. Y ahora se ha producido nuevamente una inflexión y se ha vuelto a acumular déficits comerciales, pese a las vanas promesas que en su día se hicieron de salida de la crisis basada, precisamente, en las exportaciones. Es decir, una de cal y una de arena. O un tímido repunte al que uno se apunta como una fantasía en la que se va a salir de la situación de ostracismo en la que ha quedado nuestro país para luego caer nuevamente en el pesimismo al constatar que se ha producido una caída. Si los motores europeos de la economía europea, Alemania, Francia, Gran Bretaña, fundamentalmente, se encuentran en una situación de estancamiento, cuando los principales organismos internacionales, que son de la órbita ideológica neoliberal, advierten de esa situación de estancamiento de la Unión Europea e incluso advierten de una posible tercera recesión, pues la verdad es que hay que ser cautos en las previsiones que, desde una región de Murcia que se encuentra a la cola en las estadísticas socioeconómicas del conjunto de comunidades autónomas del país, pues se vienen haciendo, y más y menos con las escasas herramientas de las que se dispone. Como en nuestro país se encuentra clara y evidentemente rescatado, se encuentra clara y evidentemente rescatado y sus actuaciones devienen de las indicaciones que desde la Comisión Europea se vienen haciendo. Por tanto, aquí lo único que se puede hacer son ejercicios de justificación de esas políticas que han fracasado rotundamente. A mí me preocupa no solo, señor consejero, la creación de empleo, sino también la tipología del empleo, los contratos de empleo, los salarios del empleo y las condiciones laborales de ese empleo. Y me preocupa también particularmente la nueva tipología de trabajador, el trabajador pobre, el trabajador que no puede garantizar ni siquiera llegar a fin de mes. Eso, sin duda alguna, me preocupa. Es decir, el incremento evidente de las desigualdades sociales como consecuencia también de ese nuevo modelo laboral. Por tanto, es una cuestión a la que habrá que hacer referencia. Por eso también me preocupa la disminución que hay en seguridad y salud laboral en su propia consejería. Y me preocupa esas desigualdades cuando precisamente sale el dato hoy en los medios de comunicación de la revista Forbes de que las 100 fortunas españolas acumulan el 15,6 % del PIB, algo indecente. Cuando nuestro país se sitúa, junto con Rumanía, en el país, junto con Rumanía, como en los países más desiguales de la propia Unión Europea. Y a eso habrá que hacer también, naturalmente, frente. Yo sé que eso excede mucho las posibilidades de su consejería e incluso las posibilidades de su Gobierno, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias que, sin duda alguna, hay. Pero para ser riguroso hay que ser riguroso siempre y en todos sus términos. Y no vale hacer alarde de exigencia al Gobierno de la Nación de un nuevo sistema de financiación autonómica o hacer alarde de que se le exige la deuda histórica de 4.300 millones de euros al Gobierno de la Nación para luego, pues, asumir con impotencia que no se puede abordar, en definitiva, los problemas que hay en la región de Murcia, porque hay muchas limitaciones, porque hay muchas dificultades. Es decir, yo solo puedo entender las limitaciones como argumentación, pero lo que no entiendo es la renuncia a exigir el cambio del modelo productivo, la renuncia a exigir inversiones públicas y cambio de la política económica del Gobierno de la Nación, porque les recuerdo que de la crisis del 29, en los años 30, se salió con un New Deal que significaba fundamentalmente más inversión pública. No se puede salir recortando en inversión pública, ni tampoco creando la ficción de que se va a gastar más en el año 2015 porque se encuentra uno en un año electoral. Tampoco, tampoco de esa manera se puede crear unas falsas expectativas y un falso optimismo. De esa forma, tampoco, tampoco, de ninguna de las maneras se sale. Y en cuanto a la televisión, mire usted, yo soy bastante escéptico. Si de verdad quiere que hablemos de una televisión democrática, plural y que sea una televisión para todos y para todas, los murcianos y las murcianas debatamos aquí y consensuemos un modelo democrático que sea perdurable de televisión autonómica. Pero, evidentemente, comparto con usted que hay televisiones que son infumables, incluso más infumables todavía que la televisión de la región de Murcia, como la televisión de Castilla-La Mancha, totalmente infumable. O Telemadrid, totalmente infumable. Claro que hay ejemplos de televisiones que son absolutamente infumables. Pero superemos esos modelos porque no valen. Y tampoco otras televisiones que han sido de otro signo político. Todos recordamos la televisión del señor Urdazi. Y ese modelo, evidentemente, no es el modelo que debemos perseguir, porque para eso mejor no gastarse o malgastar el dinero. Si esa va a ser la televisión, mejor no malgastar innecesariamente el dinero. Y comparto el criterio que planteaba el señor Oñate. Para que realmente pueda haber independencia informativa, tiene que haber estabilidad laboral de quienes se informan. Porque si no hay estabilidad laboral de quienes se informan, difícilmente podrá haber haber libertad informativa. Difícilmente podrá haberla. Muchas gracias.